Porque yo tengo ideas de izquierda desde que tengo cuatro años, la verdad. O sea, siempre es así, revoltosa. A mí me incomodaba que hubiera una empleada doméstica, una mucama en mi casa, loco. Me incomodaba eso. Pero yo tenía cuatro y eso me incomodaba. Hay mucha diferencia acá. Y la tratábamos bien. Pero había diferencia de clase. Y eso a mí me generaba una incomodidad. Desde chica, entonces... Yo no soy comunista y cuando te hablaba de lo de la empleada doméstica de mi casa, tenía que ver con una intuición de una niña de cuatro años. No es que yo al día de hoy pienso que está mal que existan las empleadas domésticas. De hecho, yo tengo. Bueno, se ve que estuvo rápida de reflejos y se dio cuenta de que era muy fácil verificar de que tiene empleada, que tiene mucama, que tiene doméstica. Así que dijo, mejor antes de que me saquen el archivo reacomodo.